¿Qué sencillo te resulta criticar cuando no sientes el dolor de los demás? Qué buena dosis te tomaste de incredulidad Jurando que esto no es cierto, muy a pesar de los muertos Parece que a ti te mueve el dinero no más Dime si te quedarías en casa unos días por humanidad Deja de ser egoísta, no eres invencible Hay quienes el lujo no se puede dar Y así salvamos las vidas Que en otros países ya no pudieron salvar Te pregunto ¿Qué pasaría si en su lugar estuvieras tú? O peor aún, si estuvieran los seres que tú quieres más Dime si te quedarías en casa unos días por humanidad Y así salvamos las vidas Que en otros países ya no pudieron salvar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!